Señora Lombó, su antecesor presentó un escrito en el Ayuntamiento de Penagos el 27 de febrero del 18 para realizar unas obras. El 5 de marzo de ese año, el técnico municipal informaba lo siguiente. Este es el documento que informaba el técnico. No es posible informar favorablemente la solicitud de licencia urbanística y de obras formulada por Cantur para la ampliación del acceso al Parque de la Naturaleza de Cabárceno en la zona del Lago de la Cebo. Por no disponer de la previa y expresa autorización de la CROTU y demás organismos con competencias sectoriales. Por consiguiente, continuaba el técnico, se somete a la consideración del señor alcalde del Ayuntamiento la conveniencia de comunicarle a Cantur la ineludible necesidad de iniciar el procedimiento de previa autorización para actuar en suelo rústico establecido en el artículo 116 de la Ley del Suelo. Y la realidad es que hoy, dos años más tarde, han hecho ustedes la obra a costa de todos los cántabros cuando la tenían que haber pagado la empresa concesionaria y la hemos pagado todos.